Buenos días. Se han comportado como unos auténticos caballeros. Saben ustedes la polémica que se ha montado en torno a Andy Lucas y la exhibición de una camiseta en la que se veían los rostros de varios niños y adolescentes o jóvenes asesinados en circunstancias muy trágicas y espeluznantes. El caso de Anabel Segura, el caso de Sandra Palo, el caso de Mariluz Cortés, el caso de los niños de Córdoba asesinados a manos de José Oretón, el caso de la desaparición y que es una muerte de Jeremy Vargas, de Diana Kerr y de Gabriel Cruz. Bueno, pues saben ustedes la que montó los señores padres, especialmente la madre de Gabriel Cruz, Patricia Ramírez, poco menos que tildándolos de aprovechados, de que querían hacerse famosos a costa de la muerte de su hijo y bueno, toda una serie de burradas y de sandeces que desde luego muchos ni tan siquiera han podido compartir. Bueno, pues digo que se han portado como unos auténticos caballeros porque, aparte digamos entre comillas de pedirle disculpas a la madre de Gabriel Cruz, a Patricia Ramírez, lo que sí le dicen es que esas apreciaciones que ella ha hecho, dice, podrían haberlas hecho en primer lugar en privado, a ellos directamente. Y en segundo lugar, dice, bueno, que no a todo el mundo parece haberle molestado precisamente la exhibición de esa camiseta porque en ningún momento aparecía solo, como hemos dicho, el rostro de Gabriel Cruz, aparecía el rostro de otros 8 o 9 niños y jóvenes, repito, asesinados de la manera más cruel posible. Así que un palito más, un nuevo zasca a la señora Patricia Ramírez, que se ha querido poco menos, que es la única, o que es a la única a la que le han matado a un ser querido, en este caso a su hijo, pues en esas trágicas circunstancias. Muy buenos días y que tengan ustedes un muy feliz domingo.